Son ustedes tan divertidos, ¿por qué no regresan al circo de donde se escaparon? Oye, oye, Bulk, ¿en serio hay un circo? Fue un insulto, cerebro de burbuja. ¡Yao! ¿Pagarás por esto? ¡Suéltala, Bulk! ¡Ahora! ¡No me escuro! ¡Oigan! ¡Ay! ¡Sabroso! Eso es a lo que llamo una salchicha con todo. Tendrán que preparar otras. Oigan, ustedes dos tendrán que pagar todo esto. ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Tres dinero? ¿Dinero? Supongo que les llevará un par de semanas de trabajo para que me puedan pagar lo que me deben y voy a estar vigilándolos. ¡Muévanse! Ahí están. Los muy bobos siguen jugando baloncesto. Se hacen llamar los Power Rangers y son tus enemigos, ¿entendido? Queremos que acabes con los Power Rangers. ¿Quieres poder hacerlo? ¡No lo confundas! Lo primero que quiero que hagas es congelarlos con tu luz roja. Después, quiero que acabes con ellos antes de que puedan recuperarse. ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien! Va a ser divertido. Primero los debilito con el rayo, ¿entendido? ¿Listo? Es tu oportunidad. ¡A ellos! ¿Qué fue eso? ¡Usa la luz verde! ¡Mórfosis, amigos! ¡Fastomonte! ¡Heroodáctilo! ¡Grisérato! ¡Tigre colmillos de sable! ¡Tiranosaurio! ¡Ráctilo, la luz verde! ¡Ay, no! ¿Qué me sucede? ¡No puedo dejar de moverme! ¡Ayúdenme! ¡Oye! ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a Trini? ¡A ellos! ¡Esperen a que nuestro monstruo acabe con ustedes! ¡Muy bien! ¡Tienen que jugar! ¡Anda, hazlo! ¡Vemos! ¡Cuidado! ¡Ya está, Tortupio! ¿Estás listo? ¡Y ahora la luz roja! ¡Se congelaron! ¡Están inmóviles e indefensos! ¡Me haré cargo de una vez por todas! ¡Muy bien, Tortupio! ¡No hay equivocaciones! ¡Ahora! ¡Oye, Tortupio! ¡Oye, Tortupio! ¡Por poco, regazá la cabana! ¡No hemos terminado contigo! ¡Oye, Mabú! ¡No teníamos por qué haber huido! ¡Sólo quedaba uno de ellos! ¡Hay que regresar y acabar con él! ¡No podemos arriesgarnos, Squadron! ¡Por favor! ¡No, escucha que no! ¡Por favor! Rita no va a estar contenta cuando se entere de lo que hicieron ¿Estás celoso porque hicimos un buen monstruo? ¡Rita va a estar muy contenta! No me interesa qué tan bueno pueda ser su monstruo ¡Lo hicieron sin su permiso! Cuando se den cuenta, los convertirá en polvo espacial ¡Estás loco! ¡Es la primera vez que ganamos una batalla! ¡Su Maldesa estará feliz! ¡Calla! ¡No han ganado nada inútiles y jamás lo harán! ¡No es celoso! ¡Felicidades! ¡Si su monstruo ganó la batalla a los Rangers! ¡Me hacen muy feliz! ¡Desde luego! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía que le daría gusto! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya escucharon! ¡No puedo creerlo! ¡Sordo, no se han movido desde que nos trajiste! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo que tenía! ¡Ese tortugio usó su pus roja para vengan a los inmóviles! ¡Y no se conoce un antídoto para ello! ¿No se pueden curar? ¡Claro que sí! Hay una extraña flor llamada Deandra Ella puede revertir los efectos del rayo ¿Dónde la consigo? Las Deandras solo pueden encontrarse en un lugar en todo el universo ¿Cuál es? La montaña de la esperanza Ya envía a Trini a buscarla Observen el globo visor Ahí es donde Trini encontrará las flores de Andra Antes de que Rita las destruya Tranquilo, Sordon Sabes que Rita nunca vencerá a los Power Rangers ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora destruiré a los Power Rangers de una vez por todas! ¡Váculo mágico! ¡Haz de mi monstruo un colapso! ¡No! Esperen a que esos adolescentes vean lo que puede hacer una tortuga adulta ¡Oye! ¡Oye! ¡ABAOUR! ¡IRE!